Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tu labio me insita a pecar mi niña, eres el yo que da luz a mis días Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tu labio me insita a pecar mi niña, eres el yo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría basta con revisar bajo mi camisa Marcado tu beso tal si fuera tinta, lleno de momentos contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte contigo hasta el fin del mundo Tanto sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus cervezos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que tiene mi piel eriza, tú haz de mi lo que más leces en la vida Juega con mil besos, hazme una sonrisa, una que me dure todita la vida Tu voz, una hermosa melodía, tus lunares son estrellas repartidas Lo lindo y los tantos cuentos, fantasías, la nota más bella con linda más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte contigo hasta el fin del mundo Tanto sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces besos y el aire, hay una fuerte conexión ¡Suscríbete al canal!